Muy buenos días y bienvenida a nuestra web conferencia. Nos alegra mucho poder intercambiar con ustedes esta mañana de hoy. Yo soy Elizabeth Robert y coordino el curso Igualdad de Género a nivel local en América Latina y el Caribe, Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Inclusivo. Como seguramente lo saben, del 18 al 21 de enero hubo lugar en Santiago de Chile la Tercera Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, Mujer y Ciudad. ONU Mujeres es una de las organizaciones que coorganizaron este evento y el Centro de Capacitación de ONU Mujeres pudo presentar su curso que se titula Igualdad de Género a nivel local en esta cumbre y tuvo buena acogida. Esta cumbre empezó con una presentación del contexto actual en términos de acuerdos internacionales con la conferencia titulada En el contexto de Beijing más 20, Agenda post-2015 y Habitat 3, Avances y Desafíos para una Agenda Urbana de Género. Entonces nos pareció importante invitar a las personas que ya han tomado nuestro curso el año pasado y otras personas interesadas en el tema a esta web conferencia como una actividad adjunta a nuestro curso y que permita ir un poco un paso más allá y ya proyectarnos para la próxima cumbre de Habitat 3 que tendrá lugar en Quito, en Ecuador, del 17 al 20 de octubre de este año 2016. Entonces tenemos con nosotras a nuestra panelista, Ana Falú, desde Argentina, que es experta en género y en particular trabaja en UN Habitat. Muchas gracias a Ana por su tiempo porque sabemos que está muy ocupada. Y también tenemos con nosotras a María Eugenia Rojas y María Arboleda en estas conferencias. Ellas dos moderan el curso del centro de capacitación en las dos ediciones que vamos a tener este año. Son expertas en género y tienen una muy rica trayectoria en el tema de desarrollo local y sobre participación política de las mujeres. María está con nosotros desde Ecuador y María Eugenia desde Bolivia. Entonces muy buenos días también a María y a María Eugenia. En un primer momento, María Eugenia les va a presentar a Ana Falú y también después de la presentación de Ana moderará la sesión de preguntas y respuestas. Si ven bien, en su pantalla tienen una función a la derecha que se llama Questions. Entonces acá pueden ir poniendo sus mensajes. Vamos a recoger sus preguntas durante la presentación de Ana y entonces después resumiremos un poquito las preguntas y Ana irá respondiéndolas. Después de que Ana haga su presentación, María presentará brevemente el curso del cual les hablé y después entonces Ana responderá a las preguntas que han hecho. Pues sin más, nos deseo a todas una excelente web conferencia. Espero que haya un rico intercambio de ideas y le paso la palabra a Mauge. Mauge, ya. Muchas gracias, Elisa. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es María Eugenia Rojas Valverde y en esta ocasión voy a colaborar con la presentación de nuestra invitada especial, Ana Falú. Pero antes de ello, quisiera mencionar previamente la importancia que representa la Cumbre de Hábitat 3, puesto que es una oportunidad ideal para dialogar y compartir acerca del papel que desempeñará la igualdad de género a nivel local en la consecución de las principales agendas internacionales de sostenibilidad y desarrollo en los próximos años. La importancia que tiene la igualdad de género y la gobernanza local para el desarrollo ha sido reconocida a nivel internacional cada vez con mayor frecuencia durante los últimos años. basándose en el éxito del objetivo 3 de desarrollo del milenio sobre igualdad de género. La agenda de 2030 ha optado por incluir un objetivo independiente sobre género, el objetivo de desarrollo sostenible 5, e integrar una perspectiva de género en muchos de los otros 16 objetivos restantes. De esta manera, hemos invitado a Ana Falú para que nos ayude a precisar estos avances y desafíos que representan las agendas de género hacia la Cumbre de Hábitat 3, sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en un mundo cada vez más urbanizado. Pero, ¿quién es Ana Falú? Seguramente muchos y muchos de ustedes ya la conocen, pues ella es una mujer extraordinaria que ha promovido durante muchos años el tema de género desde varias instancias, como profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, dirige el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat, obtuvo su formación de posgrado en Bostrom International Education y en la Universidad Tecnológica de DELF en Holanda. Fue directora regional de ONU Mujeres, ex-UNIFEM, en países andinos y en el Brasil, y países del CONOSUR hasta el 2009. Actualmente hace parte como experta de AIG, Grupo Consultor para la Inclusión de Género del Director Ejecutivo de ONU, Hábitat. Coordina también el Núcleo de Conocimiento de Género en la misma agencia de ONU. Es miembro fundadora de la Red Mujer y Hábitat en América Latina, autora de artículos y libros en temas de vivienda, ciudad y hábitat y género. Impulsó en la región programa, está impulsando actualmente Programas de Ciudades Sin Violencia para las Mujeres y Ciudades Más Seguras, para Todos, desde el 2004. Bueno, con esto vamos a dar la palabra a Ana, que nos va también a mencionar la agenda de Hábitat 3 en torno a estos ejes, género y ciudad, mujeres y violencias en las ciudades, mujeres y vivienda, mujeres y servicios, mujeres y equipamientos, mujeres y transporte, mujeres y agua. Estas son justamente parte de la agenda, son los ejes temáticos que vamos a desarrollar ahora con Ana. Bueno, sin más, le doy la palabra a Ana, por favor. Previamente vamos a realizar estas tres preguntas motivadoras en torno a lo que se va a desarrollar en esta web conferencia. ¿Cómo está organizado el proceso Hábitat 3? ¿Cómo están participando las mujeres para asegurar la inclusión de los derechos a la ciudad? ¿Cuáles emergen como temas principales? Vamos a precisar esto con Ana, por favor. Bueno, no sé si ya estoy en, ya estoy comunicada, que te voy a saludar a todos. Ya estoy, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a ONU Mujeres, al centro de capacitación, en Santo Domingo, particularmente a quien coordina este curso de Igualdad de Género a nivel local, desde esta perspectiva de la gobernabilidad democrática y el desarrollo inclusivo, que son desafíos todavía tan caros a nosotras las mujeres en nuestra región y diría que en el mundo. A Elizabeth Robert, y por supuesto a la querida María Arboleda, quien ha sido pionera en estos temas, y nos recordábamos hace muy poco en la Tercera Cumbre Iberoamericana de Políticas Municipales de Género, Mujer y Ciudad, que acaba de mencionar María Eugenia Rojas Galverde, en Chile, que fue María Arboleda, quien coordinó desde lo que en aquella época era IULA, María me corregirá después, el primer programa que se hizo sobre gobiernos locales y mujeres. En aquella época creo que le llamábamos mujeres. Y yo tuve el privilegio de contribuir con María, junto a Janine Anderson del Perú, en lo que se llamó el grupo de estudios. Y realmente creo que los documentos que se produjeron en aquel momento, ya no sé cuántos años, seguro mucho más que una década, o por ahí, creo que siguen teniendo validez. Entonces, muchas gracias a María, por la facilitación de este curso, y a ella y a Elizabeth y a María Eugenia, por esta invitación. También María Eugenia, saludarla, que es una comprometida desde hace años con los temas de gobiernos locales y derechos de las mujeres. Pasamos, por favor. Yo voy a tratar de hacer una breve introducción al respecto de este tema, en el cual me han pedido que vincule dos temas, o dos desafíos muy importantes. Uno es la conferencia, la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo urbano, sostenible y vivienda, que se da en llamar la conferencia de hábitat tren corto. Y yo quiero vincularla a esta conferencia con otros instrumentos que hemos ido avanzando en la humanidad de mano de las conferencias de Naciones Unidas, pero yo diría que particularmente en el aporte sostenido, coherente, de las organizaciones sociales, de las expertas en estos temas, de la sociedad civil organizada, que realmente es el motor que presiona para los avances y la transgresión de las agendas hacia un campo más sostenido de los derechos. Bueno, quiero saludarles a todos ustedes antes de comenzar y decirles que les agradezco el interés por escuchar esta conferencia y que quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran manifestar. Voy a tratar de hacer una síntesis, no siempre es fácil, y les he pedido a mis colegas en Santo Domingo que por favor cuando falten 10 minutos me avisen. A ver, ¿qué es la conferencia de hábitat tres? Y creo que hay que empezar por esto. La conferencia de hábitat tres, como lo dice esta diapositiva, responde a una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, como todas las conferencias, y ya lo dijo, pasemos por favor, y ya lo dijo Elizabeth, va a tener una concreción en Quito en octubre de este año. Completemos la diapositiva, por favor, Elizabeth. Hábitat tres es la conferencia sobre vivienda y desarrollo urbano, pero esta conferencia sobre vivienda y desarrollo urbano tiene una historia y yo quiero de alguna manera muy rápida referirme a esta historia, me gustaría poder usar el cursor, pero no puedo, espero que las colegas me ayuden, marcando la conferencia de hábitat uno, que tuvo lugar en 1976. Esta fue la primera conferencia y como la de las conferencias de las mujeres, en el mismo periodo, y esto habla de un momento singular en la historia de la humanidad, en donde hay una presión muy fuerte de los movimientos sociales, en este caso de los movimientos viviendistas, como en el caso de la conferencia de la mujer en México, habla de la presión del movimiento de mujeres a nivel internacional. En este momento se va a hacer la conferencia en Vancouver, Canadá, y vamos a tener el primer documento de consenso que los gobiernos definen reconociendo la necesidad de tomar conciencia y de incluir en las agendas gubernamentales el tema de los asentamientos humanos sostenibles. En realidad, en este momento todavía no se habla de sostenibilidad y estos son los puntos que quiero marcar. Este primer momento va a estar centrado en la vivienda social y va a ser el objetivo tratar de controlar el desacelerar y desacelerar el proceso de urbanización. Está centrado en pobreza, asentamientos informales. Y vamos a ver cómo esto, qué ha pasado con esto, ¿no? Sigamos en 1996 y en 1996 vamos a tener la segunda conferencia de Hábitat 2 con su consecuente declaración de Estambul y en donde el eje va a estar colocado en el desarrollo humano sostenible. Recordemos que ya pasó la conferencia de Brasil, la ECO 92, que ya hay una movilización muy grande alrededor del tema del desarrollo humano sostenible y hay una percepción de un mundo que está en una urbanización que parece ser imposible de revertir. Pasemos, por favor, esto va a venir de la mano, como dice al final de la diapositiva, de los objetivos de desarrollo del milenio que se adoptan en el año 2000 y que van a tener algunos indicadores muy interesantes con respecto a pobreza, educación e infancia, no así en el tema de derechos de las mujeres, porque van a ser objetivos de desarrollo que vamos a cuestionar por la escasez de su alcance, sobre todo para nosotras y nosotros los latinoamericanos. Pasemos, por favor, de diapositiva, porque no nos va a dar el tiempo, ¿sí? Entonces, quería ir a, y la completemos, a este momento actual. Vamos a llegar a la conferencia de hábitat en Quito, no sé si ustedes pueden ver la diapositiva completa, yo estoy teniendo problemas para verla completa, después de la cumbre del milenio, después de Río más 20, después de una serie de momentos de revisión de estas distintas agendas, vamos a llegar a el momento de la conferencia de hábitat en Ecuador en 2016, en donde el tema central es ciudades y sostenibilidad. Hay un cambio en el eje de la preocupación de esta agenda y esta agenda va a vincularse también a otra, particularmente, a la de los objetivos de desarrollo sostenible que los 190 y tantos países del mundo aprobaron en septiembre en Nueva York. Pasemos, por favor. ¿Qué quiere decir esta agenda de los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Y por qué nos importan estos acuerdos? Porque estos acuerdos nos dan una base de consensos gubernamentales que si bien nos son vinculantes en su mayoría como sí lo es la CEDAW nuestra Carta Magna nuestra Convención para la No Discriminación de los Derechos de las Mujeres sí nos dan unos acuerdos que nos permiten desde los gobiernos locales en particular desde la acción municipalista desde las organizaciones en el territorio poder avanzar en esto que es la agenda de las demandas y las necesidades de la población. Si ustedes miran los 17 objetivos de desarrollo del milenio van a ver con claridad que son todos temas que se concretan en el espacio ¿Hola? ¿Hola? ¿Estamos conectados ¿verdad? Sí, te escuchamos muy bien Ana Gracias, disculpa porque me pareció que se ha importado algo entonces tenemos que ver que estos son todos temas que se van a expresar porque todos los problemas globales como ya bien lo sabemos se expresan en el territorio local entonces para ustedes una audiencia de gente preocupada por el nivel local de la resolución de la política y que de las acciones tanto de gobierno como de la sociedad estos ODS así como la agenda que se va consensuando de Hábitat 3 nos va a permitir realmente poder trabajar en los temas de nuestra preocupación entonces podemos pasar de vamos a ver que en estos ODM ODS perdón tenemos algunos que son prioritarios ¿sí? pero tenemos otros que aparecen como los he marcado en rojo que son el derecho el de la igualdad de género y el de la ciudad como gran objetivo pero sin embargo hay otros que los he marcado en amarillo y que son estos que tienen que ver digamos con estos temas principales no sé por qué yo creo que no estoy viendo mi presentación algo me ha pasado pero voy a tratar de seguirla desde mi desde mi pantalla ahora estoy compartiendo la que tiene los círculos amarillos y rojos puedo gracias Elizabeth entonces pasemos de diapositiva pasemos de diapositiva por favor listo no entiendo por qué yo la he perdido mi pantalla una cosa rarísima les pido disculpas a todos algo hice ustedes saben cómo es esto de la de las tecnologías entonces lo que quiero decir es que esto los ODS el hábitat 3 estos objetivos también tienen en los derechos de las mujeres la incorporación está como mandatorio la incorporación del enfoque de género en las políticas y esto está y acá en esta diapositiva y ustedes seguro que ya lo conocen está asumido en distintos compromisos que se han hecho a nivel internacional y como les digo la CEDAW y su protocolo facultativo aprobado por la mayoría de los países como la carta magna de los derechos de las mujeres y la convención de Belén de Pará la convención para prevenir sancionar y arruinar la violencia contra las mujeres del 94 la nuestra la pionera la única hasta que hace poco se sustanció la convención de Estambul para Europa pero tenemos una serie de declaraciones y de instrumentos sobre todo de instrumentos regionales podemos pasar estos instrumentos regionales son las conferencias sobre la mujer de América Latina y el Caribe y hay muchos documentos que son los consensos realizados por los gobiernos de la región que nos dan también un marco operativo para este compromiso de acción de la cuarta conferencia de la mujer sobre Beijing en donde qué es lo central cómo hacemos para empoderar a las mujeres cómo hacemos para impulsar la agenda de igualdad de género y cómo entendemos que estos son prerequisitos para el logro de la igualdad de género de la democracia del desarrollo de la seguridad política económica cultural ambiental entre los pueblos realmente el desafío es cómo institucionalizar esta igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres dentro de programas de proyectos de las acciones de los organismos públicos y privados pero particularmente del Estado y en nuestro caso el interés y la óptica están los gobiernos locales pasemos por favor entonces tenemos los objetivos de desarrollo sostenible la igualdad de género y tenemos la conferencia de hábitat 3 con el objetivo 11 ciudades comunidades sostenibles y el marco de lo que hemos conseguido en el tema de las mujeres pasemos por favor qué ha cambiado en el mundo por qué estas conferencias son importantes y qué ha cambiado en el mundo desde la conferencia de hábitat 2 de la cual acabo de señalarles y hablar con ustedes en hábitat 2 en el 96 teníamos 2.6 mil millones de personas viviendo en ciudades en el año 2016 tenemos más de 4 mil millones de personas viviendo en ciudades en el momento de hábitat de los 90 teníamos un 45% de población en ciudades hoy tenemos un 54.5 promedio en el mundo pero fíjense que en nuestra América Latina más del 80% de la población de acuerdo a CEPAL vive en aglomerados urbanos pasemos por favor entonces tenemos cambios sustantivos de 269 digamos 270 ciudades hemos pasado ya seguro que más de 430 ciudades porque sólo en Asia han aparecido 107 ciudades nuevas sólo en nuestra región en América Latina tenemos en este momento según CEPAL más de 30 ciudades que tienen han crecido en las últimas décadas a más de un millón de habitantes digo hay cambios sustantivos que se están reflejando día a día y que nos están planteando que dónde está la población del mundo y dónde están estos desafíos de nuestra región donde los gobiernos municipales tienen un poder que muchas veces en las ciudades capitales por ejemplo puedo citar el DF de México puedo citar el caso de Buenos Aires en Argentina o de Bogotá en Colombia o de Santiago de Chile y podemos seguir son ciudades que van a modelar conductas de los países en general y que también van a entrar en lo que es muy importante la decisión política de cómo cuáles son las gestiones y los destinos del país entonces las ciudades estas ciudades capitales estas ciudades metropolitanas pasemos por favor de diapositiva han ido digamos marcando esta agenda global para el mundo que queremos para el mundo en desarrollo que queremos y tenemos por otro lado estos objetivos de desarrollo sostenible que es la agenda post 2015 la que viene después de los objetivos del milenio que realmente si se cumpliera como dice la querida Línea Vareiro si se cumpliera en estos 15 años esta agenda ambiciosa para la humanidad que ha comprometido a los gobiernos como la agenda del cambio climático que se decidió en París hace muy poco tiempo tendríamos un cambio de para la humanidad dejaríamos un legado que es el que está en signo de pregunta que es el que tenemos que pensar entre todos ¿no? entonces esta es la situación en la que estamos pasemos de diapositiva por favor y entonces ¿por qué es tan importante esta conferencia de hábitat? porque está hablando de transformaciones en las ciudades y en nuestras ciudades en una región de América Latina en donde las ciudades y los aglomerados urbanos están marcado por desigualdad de social deseconómica por una una segregación urbana que se ha transformado en fragmentación del territorio como dice Rod Burge es un estudioso en Inglaterra que son casi como si vivieran fragmentos segregados divididos a veces divididos por heridas urbanas que parece muy difícil de suturar como pueden ser vías de ferrocarril grandes corredores urbanos etcétera etcétera ustedes lo conocen porque esto se vivencia en cada aglomerado de América Latina cotidianamente pasemos por favor y ¿cuál es el gran desafío de la región? y acá me gustaría que me ayuden con el cursor para ver el gráfico de desigualdad de Gini con el coeficiente de Gini marcamos la desigualdad en la región ustedes pueden ver una línea azul no sé si la podrán marcar a la línea azul que atraviesa el gráfico en donde tenemos en el primer lugar los países de América Latina y Caribe en segundo lugar el grupo de los países asiáticos y en tercer lugar los países desarrollados la línea roja es el promedio deseable miren como nos encontramos los latinoamericanos somos los campeones de la desigualdad y estas dos imágenes que son de ONU Habitat son dos imágenes que nos muestran claramente esa fragmentación esas heridas urbanas ese desafío permanente en nuestra región que es ver de qué manera y no sé si el cursor de Elizabeth puede ayudarme podemos unir estos sectores de riqueza de Caracas Venezuela con esta extendida pobreza de ciudades inasibles inabarcables o de esto en San Pablo en donde tenemos un edificio que en cada terraza tiene su piscina privada y pegado al mismo con un muro que a veces son muros tangibles a veces intangibles la pobreza ¿sí? entonces esta es la realidad de América Latina pasemos por favor y este es el gran desafío de la región entonces estamos ante desafíos muy grandes de ciudades que son actores provenientes de este desarrollo global ciudades que con una mano ofrecen todas las posibilidades de trabajo de educación el sueño de romper los círculos de la pobreza y por otra mano son ciudades que van a en sus territorios se van a expresar los problemas más agudos de la humanidad ¿a qué me refiero? a las violencias urbanas las bandas de criminalidad a la pobreza a veces al lado de riquezas obscenas a los flagelos de la humanidad ahora estamos con el SICA el HIV SIDA y todos los flagelos todo esto se expresan en estos territorios urbanos y en estos territorios urbanos vamos a encontrar para América Latina y el Caribe más del 80% de la población son más de 600 millones de personas viviendo en aglomerado pero tenemos novedades las grandes metrópolis las grandes ciudades como México DF como Buenos Aires como San Pablo con 20 millones de habitantes están decreciendo están creciendo las ciudades intermedias las ciudades que van de 500 mil habitantes a 2 millones y son estas ciudades en donde pareciera que se están dando esto que por supuesto son ciudades que muchas veces pertenecen a sistemas de ciudades ¿no? a mega regiones y es en estas ciudades así como en las grandes metrópoles donde vamos a encontrar nuevos y más actores sociales urbanos con demandas de diferente tipo desde los ecologistas desde los que están reclamando por el tema del transporte a ver cómo transformamos las pautas culturales y particularmente yo quiero señalar las mujeres las mujeres como actoras sociales con voces por sí por sí mismas y no diluidas en el concepto de familia sino planteando sus propias demandas planteando sus propias necesidades ¿sí? sin embargo hay que decirlo que a pesar de que el siglo XX el siglo pasado ha sido el siglo de los derechos en donde hemos avanzado con tantos instrumentos consensuados con los gobiernos e impulsados por las sociedades del mundo y de América Latina en particular hay millones de mujeres de nuestra América Latina que no conocen sus derechos no saben cómo ejercerlos ni cómo reclamarlos ¿no? entonces también si bien hay actores sociales con demanda con gran activismo con gran capacidad de posicionar temas tenemos una mayoría de población en particular de mujeres que no conocen sus derechos y este es un desafío permanente y es una tarea quizás relevante para los gobiernos locales los gobiernos territoriales entonces bueno pasemos por favor entonces estamos ante la perdón Ana escúzame Ana me dijiste que te señalara ya han pasado 20 minutos muy bien muy bien entonces voy más rápido gracias entonces vamos mucho más rápido entonces el gran desafío reducción de la pobreza aumento de la desigualdad y esto es lo que tenemos como el gran problema además de los riesgos urbanos asociado a todos los cambios climáticos pasemos por favor fíjense cuál es la gran pararoja y este es un punto que sí quiero hacer y es un punto porque nosotros queremos incidir en la agenda de hábitat de los próximos 20 años y celebramos que esta agenda haya colocado el tema de género como una referencia especial en la conferencia para transversalizar todos los temas ¿no? y es decisivo contar con esa inclusión de género en la agenda de hábitat hay muchos esfuerzos que se están haciendo se están haciendo esfuerzos y quiero llegar a eso no solo desde la asamblea de socios sino también desde los grandes grupos de mujeres que están reuniéndose en distintos lugares desde el mundo desde las expertas mujeres expertas en género que estamos trabajando por esta agenda esta nueva agenda urbana desde los campus de las pensadoras urbanas etcétera 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 hay redes hay redes de redes como la comisión Huayru que están impulsando esta agenda con mucha fuerza o como la red mujer y hábitat en América Latina la pobreza ha disminuido sigue en baja en América Latina pasemos de diapositiva por favor la participación económica de las mujeres ha crecido según datos de Cepal del 42 al 52% pasemos por favor sin embargo sin embargo fíjense que increíble las mujeres han aumentado en la pobreza y en la indigencia cuando ponemos una lucha en la población y por esto es importante repensar la planificación de las ciudades e incidir en la agenda de la nueva agenda urbana nosotros sabemos de que las mujeres han en América Latina han y a pesar digamos de todos los datos promisorios de la región aún en el marco de una crisis global las mujeres en América Latina han crecido en la pobreza constituyen el 38% de los hogares pobres y el 43% de los hogares en indigencia aquellos hogares que están bajo la única responsabilidad la sola responsabilidad de mujeres a cargo de sus hijos entonces estamos frente a una situación que merece que primero nos preguntemos de quién estamos hablando pasemos por favor entonces hay las ciudades de una memoria organizada nos dice la maravillosa Hannah Arendt en la historia dice ella las mujeres son las olvidadas y en esta historia de las ciudades en esta política que se hace para las ciudades pareciera que las mujeres estamos ausentes hay una omisión de género que está vinculada a esta subvaloración permanente de la mujer como sujeto social por sí misma hay un sesgo androcéntrico en la disciplina arquitectónica urbanística pero también en los municipios en los decisores políticos en los funcionarios en los técnicos en cómo incorporan esto en las políticas y en los programas de los gobiernos pero fíjense que no sólo de los gobiernos también de los organismos no gubernamentales dedicados a estos temas tenemos que avanzar en concientizar por eso estas capacitaciones deberían ser continuas y permanentes hay un público amplísimo al cual llegar entonces mi pregunta central es ¿cuánto de esta omisión de las mujeres de la perspectiva de género va a afectar a la planificación de la ciudad y por qué? pasemos por favor si tenemos asumido de que tenemos que hay particulares necesidades en el tema de planeamiento que no son tenidos en cuenta y vamos a tratar de ver rápidamente algunas de ellas si sabemos que las mujeres tienen una doble jornada de trabajo o una triple y que utilizan una amplia gama de los servicios urbanos ¿por qué? por sus características y por el rol asignado histórica y culturalmente son las cuidadoras de la humanidad las mujeres somos las cuidadoras entonces estas mujeres son aparecen como doblemente excluidas excluidas como ciudadanas fíjense qué curioso cuando no se las considera en esta mirada sobre la ciudad sobre lo que la ciudad debe ofrecer y el derecho a disfrutarla y vivirla y sobre las políticas sectoriales porque se la invisibiliza pasemos por favor entonces esta es mi pregunta central cuánto y cómo afecta en la planificación de las ciudades y de los barrios en la vida cotidiana de las personas particularmente de las mujeres la división sexual del trabajo que persiste entre hombres y mujeres y entonces el acceso a los bienes urbanos a los bienes comunes porque digamos que la división sexual del trabajo pasemos de diapositiva está hablando de un de un supuesto también que no está incluido en esta diapositiva muy generalizado en América Latina y que no se condice con la realidad de hombres proveedores y de mujeres que están dedicadas al cuidado del hogar de los hijos de la tarea reproductiva de la humanidad y ya sabemos que no es así que la pobreza y no solo la pobreza en otros sectores las aspiraciones legítimas hacen que las mujeres cada vez más quieran participar del mercado de trabajo y entonces este supuesto es discriminatorio ¿verdad? entonces estos son mis supuestos de partida estos son estas desigualdades que confrontan las mujeres que las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad no porque las mujeres sean vulnerables de ninguna manera lo hemos demostrado individual y colectivamente pasemos por favor y ahora hay otro punto que quiero hacer y el otro punto es un punto que también se viene trabajando y está inspirado en trabajos de otras académicas como Doris Macell y es que la convivencia en la ciudad para hombres y mujeres se va a relacionar con sus experiencias en los espacios en que les toca vivir y actuar entonces ¿qué agrego a esto? agrego que las relaciones sociales de género que son constitutivas aparecen como constitutivas a esa constitución a esa expresión de cómo se define el espacio urbano y entonces ese espacio urbano y esa ciudad de sus servicios sus equipamientos va a reproducir esa relación les voy a dar un ejemplo sencillo cuando los espacios públicos cuando los espacios verdes de los barrios de las plazas están diseñados en clave masculina y solo tienen cancha de fútbol como dominante pensando en hombres que juegan al fútbol felines que ya no están así esto es reproducir esas relaciones sociales de género en el propio espacio ejemplos hay muchos hoy no tenemos tiempo será para otra clase y otra conferencia en otro momento pasemos por favor entonces conclusión estamos ante centros urbanos inasibles complejos que son el hábitat predominante para la humanidad y hay nuevas fuerzas nuevos poderes nuevos actores entre ellos las mujeres que van a plantear nuevos desafíos y nuevas oportunidades y esto implica revisar esta agenda urbana global y asegurarse la inclusión de género pasemos por favor pasemos esta diapositiva que me parece que no hace falta María ya avanzará en esto ¿no es cierto? pero que es el concepto de género como una cuestión de justicia social y para comprender los espacios sociales y los procesos sociales pasemos si estamos diciendo que la desigualdad estamos en la diapositiva de las mujeres son las más pobres ¿verdad? si si estamos diciendo que un desafío de la humanidad es la desigualdad fíjense que tenemos que saber dónde están las mujeres quiénes son dónde viven y las mujeres son más pobres en toda América Latina diría que en todo el mundo pero nos enmarquemos en nuestro continente si ustedes ven la parte primera del gráfico que es la población urbana el rojo son los hombres ¿sí? estamos hablando de población sin ingresos y la barra celeste corresponde a las mujeres y ustedes van a ver cómo las mujeres están mucho más desocupadas y sin ingresos que los hombres y según Cepal y el observatorio de Cepal el ingreso económico es un dato central en la autonomía de las mujeres y sería muy interesante que después ustedes analicen las edades de estas mujeres que está abajo de la barra porque van a ver cómo el ciclo reproductivo va a tener una incidencia feroz en cómo estas mujeres pueden acceder o no a la ocupación y cómo siguen habiendo problemas en este sentido pasemos por favor y cuando nosotras cruzamos pobreza con negras o indígenas vamos a ver entonces la doble discriminación las barras azul les va a dar y estos son estudios están totalmente actualizados no he podido acceder a los nuevos datos en la red pero lo estamos haciendo esto se inició cuando yo estaba en Brasil en ONU Mujeres y sigue felizmente trabajándose que es el retrato de las desigualdades entre hombres mujeres blancos y negros para mostrar estas discriminaciones fíjense lo que gana como renta media de trabajo para el mismo tipo de formación y el mismo tipo de trabajo un hombre blanco una mujer blanca y las dos rayitas rojas son los hombres negros y las mujeres negras entonces en el mismo tipo de educación en el mismo tipo de tarea las diferencias de ingreso como las diferencias de ingreso en toda la región pasemos por favor diversidad de actores sociales pasemos por favor decimos que hay un pronunciado descenso de la fertilidad que hay un aumento de la expectativa de la vida todo esto es cierto para la región pero tenemos que saber más acerca de los hogares porque no solo tenemos que saber cuánto ganan las mujeres dónde viven en el territorio sino cuál es su situación en términos de hogares cómo son esos hogares y claro que han disminuido la cantidad de mujeres por niño pasemos de diapositiva fíjense el índice de fertilidad el índice de fertilidad según CEPAL ha pasado del 1960 promedio de 6 niños por mujer en la región de América Latina a 2.5 en el 2012 este es un cambio sustantivo pero pasemos de diapositiva nuevamente cuando vamos y voy a tomar solo Brasil y miren la barra promedio es la primera la primera barra amarilla la primera barra amarilla está hablando no alcanzo a ver bien pero casi de 3 hijos por mujer pero cuando tomamos las otras barras que habla de los distintos ingresos por deciles la primera barra la más alta de casi 4 hijos por mujer promedio corresponde a las mujeres más pobres y la más chiquitita que es la última corresponde a la cantidad de hijos por mujeres las más ricas fíjense cómo baja no sé si Elizabeth puede marcar esta curva descendente de cantidad de hijos por mujer según grupos deciles de riqueza o de pobreza entonces quiere decir que cuando hablamos de cómo están compuestos los hogares pasemos por favor y tenemos que ver qué tipo de hogar qué cantidad de hijos dónde viven esas mujeres qué ingresos tienen en qué territorio están porque la política no es igual para todos y para todas y este es el gran tema que tenemos que abordar y cómo afecta la división sexual del trabajo pasemos a la apropiación del tiempo de las mujeres y a la negación de esa contribución económica de las mujeres siempre el uso del tiempo va a ser diferente en hombres y mujeres y esto va a marcar porque las mujeres seguimos siendo casi exclusivamente las responsables de la tarea doméstica con una gran sobrecarga de tareas que van a limitar nuestra capacidad de búsqueda de empleo nuestro tiempo libre nuestro tiempo de descanso y nos van a restringir acceso a otros ingresos que nos permitan salir de la pobreza pasemos por favor a pesar de los grandes cambios porque por supuesto que hay grandes cambios el otro día yo iba en un vuelo y se celebró que en ese vuelo todas eran mujeres desde la comandante la vicecomandante y todo el equipo que atendía el vuelo esto es increíble porque hace 10 años no podíamos imaginarnos algo así ¿no? sin embargo pasemos el gráfico estamos en las mujeres dedican mayor cantidad de horas al trabajo no remunerado ¿Elisabeth? Sí sí confirmo sí confirma gracias miremos para tres casos bolivia guatemala y nicaragua estos son datos trabajados por el cepal en el caso de méxico el inegi dice que las mujeres trabajan promedio promedio escuchen bien 22 horas más por semana que los hombres y en este caso fíjense que está hablando de horas diarias ¿sí? en bolivia 5.5 horas las mujeres 6.4 horas las mujeres en Guatemala contra 1.8 de los hombres de quehaceres en el hogar ¿sí? quiere decir que en Guatemala las mujeres tienen 4 horas y media más por día promedio de tarea que los hombres a las 8 horas de trabajo a las horas de traslado hay que agregarle esta tarea pasemos por favor pasemos esta también después la pueden revisar pasemos y entonces ¿cómo va a impactar esto? porque con esto quiero ir cerrando ¿cómo va a impactar esta parte diagnóstica? que es necesario profundizar que es necesario trabajar con indicadores pero que es necesario ponerle una atención particular y es lo que queremos llevar a la agenda de hábitat de hábitat 3 tenemos temas centrales la accesibilidad y el transporte y los servicios ¿por qué? porque ya lo dijo Jane Jacob en los años 60 las mujeres somos las cuidadoras y somos las que usamos el servicio los servicios de proximidad el transporte seguro el transporte que nos lleve y nos traiga no solo a nuestros hogares sino ese transporte que nos va a permitir la multiplicidad de viajes que hacemos las mujeres o un transporte que esté pensado en términos de accesibilidad quiere decir con conectores que permitan que las mujeres dejen los niños en el cuidado infantil y puedan seguir a su trabajo y un cuidado infantil con mayor amplitud de horas de servicio etcétera 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 el equipamiento urbano y el espacio público el espacio público se define por su uso debe ser el lugar del encuentro de la sociabilidad no el lugar donde se instala la barra masculina de la esquina para marcar la jerarquía masculina en el uso del espacio entonces ¿cómo hacemos que ese equipamiento urbano esté pensado también en clave de mujeres en clave de niñas en clave de adultos mayores para que sea el espacio de la diversidad y no en el espacio de las jerarquías masculinas por sobre las mujeres siendo y reafirmando ese espacio esa subvaloración de género y tercero el gran tema desafiante de la región que debería estar casi primero pero que está vinculado a los anteriores que son las violencias urbanas y las discriminaciones hemos aprendido pasemos de diapositiva por favor que las violencias y discriminaciones en el espacio público son un límite contundente a la libertad de las personas y un límite al ejercicio de la ciudadanía ¿sí? hay un libro que yo edité que se llama Mujeres en la Ciudad de Violencias y Discriminaciones así como artículos en distintos libros uno de la UNAM también en donde se da cuenta de avances en el debate teórico acerca de estos temas acá pasemos de diapositiva por favor en el programa regional de Ciudades sin Violencia para las Mujeres Ciudades Seguros para Todos y para Todas que por suerte ha tenido continuidad en programas globales que impulsa ONU Mujeres y otras agencias del sistema de Naciones Unidas hay una serie de instrumentos de conocimiento de experiencias acumuladas que están a disposición de ustedes en la página web de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y hay una serie de publicaciones manuales herramientas etcétera que pueden servir pasemos a la siguiente ¿cuáles son los aprendizajes que tenemos en América Latina? y los aprendizajes además desde los gobiernos municipales desde los gobiernos locales por supuesto que como lo dice Alejandra Mazolo y lo dice María Arboleda y lo he dicho yo misma y tantas otras estudiosas del tema para poder avanzar en estos aprendizajes para poder profundizarlos necesitamos de la voluntad política de los decisores necesitamos de la aplicación de recursos pero también necesitamos de técnicos y técnicas de funcionarios municipales que estén sensibilizados que entiendan la importancia de esta dimensión de género para avanzar en el desarrollo para no perdernos el más del 50% de la población en el desarrollo ¿qué necesitamos? contar con estadísticas con observatorios urbanos capacitar y formar a los funcionarios incluir la perspectiva de género en planes de ordenamiento territorial tenemos avanzados algunos ejemplos yo acabo de hacer una contribución para Centroamérica en este sentido de manuales de ordenamiento territorial de género y hay otras experiencias en la región ¿cómo trabajar el tema de la violencia de la inseguridad o de la seguridad de ese par tan difícil que tenemos que profundizar todavía articulado a la red de equipamiento y servicios urbanos pero sobre todo articulado a las organizaciones territoriales a las organizaciones de mujeres a los grupos de vecinos a las distintas experiencias que se han hecho en este sentido que son de nombrar las de las favelas del río de Janeiro y algunas otras que se han desarrollado en el marco del programa regional que les mencioné la planificación urbana que debe incorporar espacio público movilidad servicio desde esta perspectiva de las mujeres y su rol actual y el rol que queremos transformar porque hay un rol de cuidadora que necesitamos reconocer y para poder transformarlo y generar autonomía tenemos que incorporar en ese diseño del espacio público de la movilidad del transporte de los servicios esta mirada de cuál es la realidad de las mujeres en los municipios en los territorios urbanos georreferenciar las violencias conocerlas eliminar ese límite a la libertad trabajar con campañas con observatorios con capacitación en derechos humanos y violencia fortalecer la acción y la voz de las mujeres organizadas trabajar con experiencias como la que hemos desarrollado en Rosario Argentina de las agendas de las mujeres las voces de las mujeres desde las comunidades desde los barrios desde cada lugar territorial pasemos por favor Elizabeth y les voy a dar un ejemplo de un instrumento algunos de ustedes ya lo conocerán esto es muy fácil de realizar cuando está la información si no es muy difícil y son mapas sobre en Bogotá lo han hecho desde instancias del Estado ¿no es cierto? y es tratar de localizar y reflejar en un mapa los abusos sexuales el primero es el abuso sexual sobre las mujeres es un mapa muy amarillo y el segundo es sobre los varones me imagino que no hace falta pensar mucho para saber cuáles son los hombres que sufren acoso sexual son o los niños o los adolescentes o los que tienen una opción sexual distinta a la heteronorma ¿sí? entonces esto es muy interesante como estudio que nos permiten saber dónde están estas situaciones de violencia en qué territorios en qué lugares se da más en qué horarios etcétera etcétera son herramientas baratas fáciles de construir necesitan nuevamente de la voluntad política y de la capacidad técnica de escuchar a las expertas en estos temas que tienen mucho que aportar de experiencias de conocimientos y de propuestas pasemos por favor trabajar indicadores con enfoque de género incorporar entonces sintetizando la condición y la posición de la mujer esto está basado en un estudio que hacen Barri y Maruja Barri y Patricia Córdoba en Perú pero que lo hemos trabajado desde la ciudad la situación de estas mujeres en relación al territorio ¿dónde viven? porque si viven en el DF de México en los bordes del área metropolitana esas mujeres van a necesitar dos, tres y cuatro horas por día para trasladarse y entonces el transporte seguro el transporte que el gobierno de la ciudad de México está ofreciendo las caminatas seguras como dice Teresa Hinchaste y ahora ¿sí? son políticas proactivas para equiparar viejas desigualdades y generar mayor seguridad y autonomía en las mujeres cambios en la división del trabajo qué tipo de actividades económicas dónde están las mujeres aunque sabemos que son mayoría en el mercado informal saber dónde están cómo son esos mercados del mercado informal donde trabajan las mujeres cómo es el servicio cómo es la seguridad cómo son los baños dónde atienden los niños hay guarderías hay lugares para el cuidado infantil el acceso y el control a los recursos económicos la disponibilidad de tiempo la participación social y política la participación en los gobiernos locales fíjense señoras y señores que me encantaría conocerlos quienes están por ahí escuchándome fíjense que si bien hemos logrado avanzar en la participación política de las mujeres en los gobiernos locales en los en los cuerpos legislativos me tomo un poquito de agua esto que se ha dado en general por acciones afirmativas como las leyes de cuota en la región no ha logrado traccionar hacia otras áreas como los ejecutivos o como las áreas que acompañan a los ejecutivos o como las áreas de control judicial o tributario de los municipios quiere decir que algo todavía es necesario profundizar y estamos necesitando medidas pasemos por favor vamos ya cerrando y entonces cómo construir ciudades más densas más diversas más innovadoras más intensas más sostenibles que son todas las distintas dimensiones de preocupación que atraviesan a todos los expertos que estamos trabajando en los temas urbanos y en particular en los temas que tienen que ver con las mujeres en esa convivencia de las mujeres en esas ciudades que se va a relacionar como ya les dije con sus experiencias en los espacios que les toca vivir y actuar en esas mujeres con más hijos en situaciones de pobreza habitando en las periferias del tejido urbano de tejidos urbanos que no llegan a ser ciudad sino ocupación de territorio o sectores degradados en los centros urbanos que tienen coartadas de partida posibilidades de desarrollo personal y productivo y aún así están contribuyendo permanentemente al colectivo social y a la economía urbana por ese tiempo que dedican que no se contabiliza pero que si hay que pagarlo un tercero tiene un costo esas mujeres son quienes individual y colectivamente desarrollan estrategias para salir de los círculos de la pobreza para sostener a sus hijos a sus hogares etcétera entonces ¿cómo hacemos para impulsar la agenda de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres? y sigamos a la próxima diapositiva algunos avances tenemos no solo avances en legislaciones no solo avances en ocupar el espacio público no solo avances en todo lo que hemos mencionado sino que también hay procesos de consenso fíjense que para la agenda de hábitat hemos logrado en estas articulaciones de redes poder contar con 14 expertas de género entre las 200 expertos del mundo que están trabajando en los documentos políticos en mi caso he sido convocada también y he sido propuesta por las redes de mujeres para ser una de las expertas y estoy en la unidad temática 1 que es el derecho a la ciudad y esto ha implicado un proceso de consenso un proceso de trabajo honorífico honorario para el bronce digo yo ¿no? que es un proceso de consenso que ha partido con todo el acumulado por las organizaciones sociales por las expertas por la academia por las experiencias de ustedes mismos en el territorio y los primeros documentos temáticos que se dieron en llamar en inglés los issue paper esos documentos temáticos estuvieron abiertos aportes en el año 2015 en la web y a partir de esos aportes a los cuales la gente se fue sumando con ideas y propuestas se conformaron 10 equipos de expertos que están trabajando en los 10 documentos políticos que son los consensos entre expertos de gobierno y sociedad civil y academia y esto va a llegar a la asamblea de hábitos en donde los representantes de los gobiernos y la capacidad de presión de las organizaciones sociales y expertos va a definir la nueva agenda urbana para los próximos 20 años fíjense que importante los objetivos de desarrollo sostenible en 15 años la nueva agenda urbana los compromisos con los instrumentos para la igualdad de género o sea tenemos una serie de avances que nos permitirían pero también qué importante reto para ver cómo podemos construir estos desafíos pendientes pasemos por favor entonces Habitat 3 va a ser acuerdos y cuáles son los resultados esperados consolidar lo aprendido identificar las buenas prácticas facilitar acciones y políticas públicas establecer sistemas de monitoreo movilizar recursos es fundamental movilizar recursos pero no sólo para la asistencia técnica como dice esta diapositiva para los gobiernos para la sociedad civil para la academia para los movimientos sociales fortalecer la acción en las redes producir gobiernos y ciudades con capacidades de respuesta articular estrategias incorporar la dimensión de género de igualdad de oportunidades y derechos pasemos por favor estas son las 10 unidades políticas el derecho de la ciudad lo sociocultural y el marco urbano las políticas nacionales urbanas y la revisión de esas políticas hay un documento que ha elaborado Gisla la coalición internacional de hábitat con sede en México muy interesante que recupera algunas políticas nacionales la gobernanza urbana el curso al cual ustedes están participando y que podrían aportar muchísimo desde esto y el desarrollo institucional la capacidad de desarrollo la parte económica y financiera los sistemas fiscales las mujeres somos las mejores pagadoras ya lo sabemos las estrategias de tierra de mercado hay tantas experiencias interesantes sobre cómo trabajar sobre el plusvalor de la tierra urbana para generar beneficio a aquellos que menos lo tienen cómo generar a lo mejor ventajas para el inversionista el desarrollista pero obligarlo a incorporar algún servicio algún equipamiento algo que o vivienda que resuelva el problema de por ejemplo las mujeres solas a cargo de sus hijos del cuidado infantil del cuidado de los adultos mayores bueno acá tienen toda la agenda el tema de desarrollo económico de ecología urbana los servicios urbanos y la tecnología esto es muy muy importante se están desarrollando aplicaciones y se están se están aplicando valga la redundancia en en Brasil en Colombia ahora en México que son aplicaciones para los celulares por ejemplo para el tema de la seguridad y la violencia ofrecer a las mujeres planos interactivos donde puedan aplicar en esa aplicación con un clic decir dónde sienten un problema o llamar a la policía o buscar dónde está el servicio de salud próximo o la unidad de atención policial más próxima hay muchas iniciativas que tenemos que conocer reconocer resignificar para no volver a repetir y además analizarlas desde sus prácticas y finalmente la política de vivienda que es central central a la producción a la economía y al cobijo y a todo lo que ya sabemos pasemos por favor y con esto quiero cerrar estos son los eventos claves los eventos claves que vienen y que lo van a encontrar en la página web de ONU Habitat están todas las consultas temáticas las consultas regionales que ahora viene la de Europa en Praga la consulta regional de América Latina en Toluca va a venir la inscripción querida gente quiero avisarles que hacia fines de febrero inicio de marzo estén muy atentos porque no sé cuánto tiempo va a estar online esto lo maneja el secretariado de Habitat 3 que está en Nueva York que está dependiendo en realidad de una acción interagencial y ellos van a abrir las inscripciones de personas para la conferencia de Habitat 3 así como de eventos paralelos o de eventos que se quieran proponer va a ir reuniones de trabajo como les dije antes hay reuniones de CLU que es la Confederación de Gobiernos Locales Unidos que ustedes deben conocer muy bien pero no solo eso están los grandes grupos de mujeres que están haciendo acciones y reuniones internacionales de consulta están los campus de las pensadoras urbanas México ha hecho en este sentido una experiencia extraordinaria entonces hay una serie de acontecimientos si ustedes quieren seguir pasamos rápidamente con esto vamos cerrando quiero decirles que yo tengo un documento se los he mandado tengo dos documentos en realidad pero este es un documento que hace a la difusión a la transferencia de conocimientos de producción que lo pongo a disposición de ustedes y es muy importante pasemos de diapositiva se muestran algunas publicaciones pasemos quiero y con esto cierro y les agradezco vuestra atención y les pido disculpas por haberme tomado más tiempo pero quiero decirles que hay mucho producido y que seguro ustedes mismos tienen una experiencia riquísima para transferir para que intercambiemos y creo que de esto se trata este proceso hacia Hábitat 3 hacia la consolidación de los ODS y el compromiso de los gobiernos y la sociedad mundial y sobre todo el compromiso con los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades para las mujeres quiero cerrar diciendo que las mujeres venimos realmente más allá de las situaciones en que nos toque vivir de carencias de carencias de derechos quiero decir que las mujeres creemos en la ciudad como un territorio político como un territorio de confrontaciones y así lo venimos viviendo y como bien dice Pitch desde la universidad en Italia no es la idea de una ciudad esterilizada sin violencia sin problema la que nos impulsa a hablar de estos temas ya que las mujeres realmente aprendimos que solo corriendo riesgos hemos logrado avanzar en nuestras ciudadanías y que lo que sí necesitamos y debe ser el centro de nuestra agenda es más recursos económicos más recursos culturales y simbólicos para poder usar disfrutar y circular trabajar y estudiar en las ciudades con mayor autonomía con mayor confianza y creciente ejercicio de nuestros derechos muchas gracias muchas gracias Ana realmente me inspiro mucho pienso entonces pensé también que deberíamos tratar de atraer urbanistas en nuestro curso sería muy rico no sé si hay redes de urbanistas feministas pero sería una pista pertenezco a una de ellas claro y pues nada también pensé en la relación ciudad-campo porque entonces esta presentación es sobre la ciudad pero también el campo sufre entonces cómo se da esta relación pero nada eso lo podemos ver en la sesión de preguntas y respuestas cuento que tenemos 56 personas que atienden la web conferencia tal vez algunas teníamos más personas apuntadas pero ya es un excelente número y pues sin más tardar le voy a pasar la palabra a María quien nos va a presentar los contenidos de nuestro curso que va a empezar el 4 de abril y después por favor quédense en línea porque yo estoy tomando sus preguntas las estoy pasando acá y María Eugenia va a animar la sesión de preguntas y respuestas y Ana se queda con nosotras para responderles y hacer el intercambio entonces le paso la palabra a María muchas gracias Ana gracias muchas gracias Elizabeth no sé si se me escucha bien ¿me confirmas? perfectamente bien bien pues muy bueno muy buen día o muy buena tarde para quienes estén ya en la tarde a todas las compañeras y los colegas que nos acompañan en esta web conferencia soy María Arboleda moderadora del curso igualdad de género a nivel local del centro de capacitación de ONU Mujeres y comparto a partir de este año esta acción con María Eugenia Rojas pues antes que nada quiero también agradecer las muy amables palabras de Ana con quien pues venimos trabajando bastante largo en este campo un campo que sobre todo ella como pionera contribuyó muchísimo a pensar a repensar y abrir desde los años 80 y 90 y pues que actualmente está llegando diría yo a un escenario muy muy interesante en medio de este mundo donde vivimos ya no solo conurbaciones sino territorios con flujos de conglomerados urbanos que superan territorialmente lo que podíamos pensar antes pero también que ponen desafíos nuevos como esta relación entre lo urbano y lo rural y por qué no también en América Latina a pesar de que seamos uno de los continentes muy urbanizados pues yo quiero empezar este diciéndoles que en nuestro curso ven allí en la pantalla la primera lámina se llama igualdad de género a nivel local y pues ponemos énfasis no solamente en la palabra género sino también en la palabra igualdad que es como conceptualizamos a partir de la última década todo lo que implica construir derechos para las mujeres diversas pues nos enfocamos en América Latina y el Caribe en las comunidades y países de lengua española y nuestro subtema muy fuerte sin embargo es la gobernabilidad democrática y el desarrollo inclusivo nuestro curso va del 4 de abril al 3 de junio son 9 semanas y el costo es de 330 dólares sin embargo tenemos becas que dan descuento hasta un 50% quiero hacer un pequeño anuncio de que el plazo de inscripción va hasta el 20 de febrero sigamos por favor Elizabeth para quienes va dirigido nuestro curso como muy bien lo decía Ana necesitamos cada vez más personas que están en los gobiernos locales no solamente comprometidos sino que sepan cómo hacer avanzar los derechos y la igualdad a nivel local y entonces hemos colocado un grupo prioritario diverso de personas hemos construido el curso pensando en esta audiencia entonces tenemos allá autoridades locales electas mujeres y hombres desde luego a nivel local pero también pueden ser a nivel nacional de instancias que trabajan con gobiernos locales hemos priorizado también a personal técnico o funcionarios administrativos de gobiernos locales a personal también vinculado a entidades de desarrollo local pero también hemos pensado en líderes y lideresas locales que están trabajando o están interesados en comprender las políticas públicas de igualdad y en realizar o potenciar las acciones de incidencia que ya vienen haciendo pasemos por favor Elizabeth Bueno rápidamente decirles que tenemos dos tipos de beca el 50% de la matrícula es decir 165 dólares se concede con prioridad a personas electas a personas vinculadas a asociaciones de autoridades locales nacionales o regionales a personal de uno mujeres a personal técnico o directivo de gobiernos locales en especial a quienes están en instancias que garantizan derechos de las mujeres y a personal técnico de ONGs especializadas en derechos de las mujeres en este último punto incluimos también a líderes y lideresas sociales y se concede el 30% de la matrícula a personal técnico o directivo de ONGs internacionales y universidades es decir académicos pasemos quiero contarles rápidamente cómo está organizado nuestro curso nuestro curso decirles en primer lugar que tiene cuatro grandes enfoques pues se enfoca en la igualdad en los derechos en la paridad y en la diversidad y con este gran enfoque y con nuestro compromiso de combatir las desigualdades las discriminaciones y las violencias que sufren sobre todo las mujeres pues hemos establecido cuatro módulos los voy a revisar aquí muy rápidamente para luego verlos un poco más en detalle un primer módulo en que nos introducimos al marco conceptual de igualdad pero sin embargo quiero contarles que todas nuestras entradas conceptuales no son meramente conceptuales en todos los temas sino que además de los conceptos que nos ayudan a comprender las conceptualizaciones que venimos haciendo las mujeres hemos recuperado sobre todo desde lo local innovaciones apuestas propuestas experiencias que muestran los logros y los desafíos que se vienen realizando a nivel local porque sobre todo nuestro énfasis ha sido recuperar y presentar desde lo local los avances que existen en nuestra región en América Latina y el Caribe pero también en algunas otras regiones sobre los temas de igualdad entonces quiero decirles que en nuestro primer módulo va al marco conceptual de igualdad pero siempre tenemos una preocupación pedagógica muy fuerte para que ustedes puedan mirar ver comprobar cómo es posible hacer aterrizar la igualdad a medidas concretas ya sea de políticas de proyectos o de intervenciones locales en este primer módulo tenemos también un repaso de la normativa internacional sobre igualdad con una mirada histórica cómo se fue construyendo y tenemos finalmente en este primer módulo un panorama del contexto regional nuestro segundo módulo enfoca mucho en lo que son los territorios qué es lo local y cómo dentro de lo local se pueden pensar dos temas la gobernabilidad y el desarrollo género sensitivo la gobernabilidad democrática el tercer módulo va enfocado muy fuertemente al qué hacer entonces entramos allá en las políticas públicas locales de igualdad de género y entramos básicamente desde dos temas en un tema la transversalización de las políticas públicas locales pero no nos quedamos solamente allí sino que desde el concepto y la propuesta de institucionalización del género enfocamos la posibilidad de cambios culturales políticos más fuertes desde las instituciones locales para cumplir el compromiso de género no solo en las políticas sino en su estructura interna también y en la vida del día a día finalmente y como lo decía Ana el empoderamiento de las mujeres es un prerequisito para la igualdad entonces nuestro último módulo el cuarto aborda la sostenibilidad de las políticas de igualdad de género a nivel local y pone énfasis en el empoderamiento de las mujeres en su participación en su voz en sus acciones y por ello en este módulo incluimos también una mirada más fina sobre otros elementos de sostenibilidad y también sobre los temas de una comunicación inclusiva pasemos por favor a la siguiente lámina la voy a mirar rápidamente pues ustedes tienen acá en detalle digamos el sílabus del módulo 1 y van a pues a mirar que tenemos un horizonte bastante amplio de hecho lo que nos han dicho las personas participantes en nuestros dos cursos anteriores es que con este módulo se logra lo que ellas llaman han llamado un estado del arte tanto sobre la conceptualización como sobre la normativa pero también al pintar la realidad de América Latina con datos de género más o menos en el sentido en que Ana nos ha aportado ahora pasemos a la siguiente lámina en el módulo 2 nos enfocamos como les dije en los territorios y ponemos un énfasis no solamente en los territorios urbanos sino también problematizamos la relación del urbano con lo rural pero también entramos fuertemente a pensar y repensar el estado la descentralización y el género a la luz de los desafíos de la gobernabilidad democrática también en esta parte tenemos mucho énfasis en las mujeres como actoras políticas las mujeres diversas como actoras políticas recuperamos muchas de sus experiencias y apuestas por ejemplo a modo de ejemplo en experiencias sobre cuidado en experiencias sobre preservación del ambiente y la naturaleza acceso a recursos no solamente al agua de consumo sino también al agua como recurso productivo etcétera etcétera y pues ponemos mucho énfasis a nivel podríamos decir de una visión política de lo que implica adoptar un enfoque o unos lentes de desarrollo género sensitivo desde un gobierno local quiero decir aquí rápidamente que conocemos la altísima diversidad de gobiernos locales que existen en América Latina pues con Ana cuando trabajamos juntas este fue uno de nuestros reconocimientos el reconocimiento de la inmensa diversidad de formas de orientaciones de estructuras de los gobiernos locales y pues nuestro enfoque es poder aportar herramientas que puedan sintonizar simpatizar con esta diversidad de gobiernos locales que existen en América Latina y pues finalmente en este módulo incluimos estrategias de abordaje de las agendas de desarrollo género sensitiva construidas participativamente con las organizaciones de mujeres pasemos al módulo 3 el módulo 3 políticas públicas locales e igualdad de género va fuertemente a lo que se conoce como la planificación de género pero como les dije con dos lentes muy fuertes no solamente transversalización de género en las políticas públicas sino también institucionalización es decir los cambios que a partir de una voluntad política se pueden incluir en la vida del día a día de una organización que quiere comprometerse cada vez más con la igualdad de género vamos más fuertemente a los temas concretos de planificación local abordamos el tema de la planificación perdón del diagnóstico del desarrollo de políticas y del presupuesto y finalmente hablamos sobre el cambio organizacional para la igualdad incluyendo la ejecución el monitoreo y la evaluación y incluimos finalmente un paquete de buenas prácticas recuperadas en América Latina y el Caribe a las que ustedes pueden remitirse por vínculos que están integrados en nuestras herramientas para que ustedes conozcan pues estas prácticas que están avanzando en la igualdad algunas de ellas en América Latina y el Caribe finalmente el módulo 4 pasemos de lámina como les había dicho pues va a la sostenibilidad y nuestro punto principal es el empoderamiento de las mujeres diversas para la igualdad y para la construcción de sus derechos entonces trabajamos esta primera unidad acá damos énfasis aunque hemos cruzado todo el módulo con temas como los de cuotas y paridad pero damos énfasis al tema de las cuotas y sobre todo de la paridad en la representación tanto formal como informal de las mujeres en los procesos locales y en las estructuras locales de poder y luego abordamos elementos para la sostenibilidad y para la comunicación inclusiva quisiera cerrar pues esta presentación diciéndoles que este este curso fue generado gracias a la integración que hizo el centro de capacitación de una mujeres de un equipo que contó con diversas personas expertas de América Latina y el Caribe y pues que están allí hemos tratado de recoger todos los temas de los que Ana nos habló los temas que se podrían llamar también de última generación para el logro de la igualdad de las mujeres a nivel local muchísimas gracias muchas gracias María perdón les estaba trabajando en las preguntas por eso me desconcentré veo que algunas personas están entrando ahora pensando que empezaba ahora la conferencia parece que hubo como una confusión con los horarios la diferencia de horarios pero para las personas que entran ahora ya Ana Falun nos ha hecho su exposición María nos acaba Arboleda nos acaba de presentar el curso y ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas así que le abro el micrófono a María y a Ana de nuevo voy a pasar acá las preguntas que pasé en este documento Word lo voy a agrandar y pues Mauge te dejo la palabra gracias Elizabeth a ver quiero mirar lo de las preguntas hola pienso que podemos ir viendo tal vez un grupo de preguntas y entonces Ana puede responder tal vez hay preguntas que se que se pueden responder con una sola pregunta respuesta perdón perfecto Elizabeth ¿quieres que lea las preguntas? sí por favor ahí voy y Silvías pregunta nos toca a nosotros organizar nuestras actividades y compartirlas con los varones para que ellos participen de estas y así lograr una equidad de género Amaya Basilio señala existe o ha existido un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las organizadoras de la cumbre para compartir y debatir sobre los diferentes puntos a tratar como importantes en Quito Amaya Basilio se indica se entiende que el desarrollo como apareció en uno de los gráficos se entiende como país urbanizado y menos empobrecido o se entiende que el desarrollo debería basarse en un desarrollo centrado en a ver acá desarrollo centralmente social y de bienestar donde la vida no significa solo tener trabajo sino tener derecho a una vida que merece ser vivida como explica Mayor Orozco en cuanto a la economía feminista ese grupo de preguntas primero Ana y hola me escuchan a mí ustedes me escuchan hola me están escuchando sí sí yo sí Ana ¿elizabeth? se te escuchó muy muy cortado María Eugenia la última pregunta no la entendí nada pero bueno puedo empezar por las otras la pregunta 4 que hiciste no la entendí no sé si elizabeth puede es de mayo elizabeth está escuchando me parece que nos han perdido ¿no? sí ¿aló? me oye perdón que no había puesto mi micrófono si quieres parece que el sonido mío es mejor que Mauge lamentablemente entonces voy a repetir una pregunta de Mauge yo no la entendí nada solo quería aclarar que parece que hay una persona que participa en esta conferencia que siguió otro curso que hicimos sobre los cuidados que modera a Maya Orozco entonces nada te voy a leer de nuevo las preguntas tenemos Itzel Díaz que dice nos toca a nosotras organizar nuestras actividades y compartirlas con los varones para que ellos participen de estas y así lograr una equidad de género te voy siguiendo Amaya Basilio dice existe o ha existido un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las organizadoras de la cumbre para compartir y debatir sobre los diferentes puntos a tratar como importantes en Quito también Amaya dice se entiende que el desarrollo como apareció en uno de los gráficos se entiende como país urbanizado y menos empobrecido o se entiende que el desarrollo debería basarse en un desarrollo centralmente social y de bienestar donde la vida no significa solo tener trabajo sino tener derecho a una vida que merece ser vivida como explica Amaya Orozco en cuanto a economía feminista también dice Amaya me parece importante que tengamos en cuenta que los géneros en posición de vulnerabilidad no son solo las mujeres sino también los otros géneros no reconocidos en este binomio aquellos a los que debemos reconocer también como ciudadanas y ciudadanos y que están siendo discriminados de manera sistemática desde las instituciones y las políticas de desarrollo ¿Quieres que siga un poquito? Bueno si quieres avanzamos con esto no sé si todos me estarán escuchando sí te escuchamos agradecerle las preguntas y decirle que sí hay preguntas de distinto orden ¿no? yo voy a empezar al revés primero quiero decir que cuando yo hablo de género hablo en plural géneros ¿sí? en general cuando me refiero a los sujetos de reconocimiento y como dice Nancy Fraser no solo tenemos que redistribuir y estudiar la otra pregunta ¿no? sino también conocer los sujetos creo que sí que hay una población de trans de lesbiana de gay de etcétera que todos merecen reconocimiento todas y todos merecemos reconocimiento en la política sin embargo yo quiero hacer aquí una una diferencia digo todas y todos le hacemos el reconocimiento sin embargo cuando hablamos de las mujeres estamos hablando de más del 50% de una población que sigue sufriendo viviendo y estando en situaciones de discriminación y desigualdad y para quienes han hecho el curso de cuidado saben que también no solo en situación de desigualdad sino de mayores responsabilidades y carga por esa tarea del cuidado que creo que tenemos que interpelarla es un tema a trabajar que no que no me parece que sea ahora el momento de profundizarlo pero que quiero colocarlo entonces si tenemos que compartir por supuesto que tenemos que compartir por supuesto que tenemos que avanzar hacia nuevos pactos sociales pero también tenemos que saber que avanzar hacia nuevos pactos sociales va a demandar de la acción del Estado va a demandar del cambio cultural y simbólico no es solo una cuestión de voluntad ni es una cuestión individual es una política y es una acción colectiva para esto hay infinitos ejemplos como las políticas de paternidad responsable que han revertido las tasas de fertilidad en Europa los países nórdicos estaban por debajo de la tasa de reposición de sus propios suecos holandeses finlandeses y noruegos y en este momento los que tienen las menores tasas son España e Italia fíjense ustedes y las han subido gracias a los migrantes no a las propias mujeres españolas e italianas que cada vez quieren tener menos hijos o no tener hijos en tanto no hay un nuevo pacto social entre hombres y mujeres y como se ha revertido en Suecia y en Noruega con política pública con mujeres que pueden optar a no trabajar hasta 5 años y no pierden su trabajo pero gradualmente se va bajando su ingreso hasta transformarse en el subsidio en donde los hombres y las mujeres tienen derecho a la maternidad y a la paternidad y pueden compartir digo políticas que realmente colaboren en este sentido y cuando me refiero a que vivimos en una América latina más urbana y menos empobrecida efectivamente son dos afirmaciones son dos afirmaciones que surgen de los datos que maneja Cepal en donde nos dice que toda la región ya no hay países que predominen lo rural antes lo teníamos a Bolivia Guatemala aún esos países están por encima de la media urbana todos los países tienen una mayoría de población viviendo en aglomerados lo cual no quiere decir que sean todos en grandes ciudades pueden vivir en pequeños aglomerados o en aglomerados intermedios como les dije antes o en grandes ciudades o en cadenas de ciudades en redes de ciudades como lo planteaba Joy María también o sea más del 80% de la población latinoamericana vive en aglomerados urbanos esto querría decir interpreto que allí está la mayoría de la población por lo tanto la mayoría de los problemas y fíjense que desde más del 80% la mayoría son mujeres en todos los casos entonces ahí está la población que hay que atender y que hay menos pobreza también es un dato cierto la pobreza ha disminuido creo que del 42.5 al 24.5 en términos promedios en la región hay países como Brasil que han logrado sacar 40 millones de sus 200 millones de habitantes de la pobreza sin embargo las mujeres han crecido en la pobreza ¿qué quiero decir con esto? tenemos que poner la lupa para ver quiénes son las y los pobres y cuáles son las diferencias de ingresos y de situaciones de los hogares a cargo único de mujeres por lo menos estos son datos y esto no niega para nada porque es un tema más central y es parte de la nueva agenda urbana la relación campo-ciudad y sobre todo la relación de áreas peri-urbanas o peri-rurales a los aglomerados urbanos y no vamos a hablar de todo lo que está pasando con los agroquímicos con la minería etcétera pero es todo un tema digamos que tiene un mundo propio de desarrollo preocupante y les puedo simplemente citar el caso de las mujeres de Ditu Sango que los invito a entrar en la web y a conocerlo que son las madres de un barrio periférico de pobreza de la ciudad en Argentina en la que vivo en Córdoba que detectan el cáncer en sus hijos en sus niños y en los adultos por la fumigación de los agroquímicos en los terrenos agrícolas circundantes a su asentamiento barrial en la política del Estado de vivienda digo este es todo un paquete complejo y sobre el cual hay que trabajar y la otra pregunta que deje para el final es si existen procesos de las organizaciones sociales para la vida por supuesto que sí los procesos son nacionales los procesos son locales hay que plantearlos en cada ciudad en cada país en Argentina por ejemplo está Habitar Argentina que ha nucleado organizaciones de toda índole lo mismo en Brasil en Colombia hay organizaciones sociales de distinto carácter viviendistas urbanas de pobreza de derechos sociales de derechos de reconocimiento de mujeres de la diversidad sexual etcétera que están participando para plantear cuáles los temas que querrían que estén incorporados en esta agenda hay procesos locales procesos nacionales y hay también procesos regionales a mí me está tocando participar por esta invitación un poble una desde ONU hábitat hacer una de estas expertas pero también como representación y propuesta de las redes de mejor y a ver algo que quería completar es que por supuesto que el desarrollo lo digo siempre no significa ingresos no se mide en riqueza o económicamente los derechos no se miden solo en ingresos para quien planteó esto sino se miden en derechos en el derecho a la no violencia en el derecho a disfrutar la ciudad y vivirla en el derecho a usar a tener servicios de equipamiento en el derecho a alimentarse sin mente en el derecho al buen vivir en el derecho a valores indicadores de calidad de vida que tendríamos que consensuar entre todos ¿Aló Ana? Sí ¿Quieres que siga? Por favor Tenemos a Andrea Londoño que dice muchas gracias por la intervención y por la iniciativa de conferencia creo que es importante visibilizar y señalar también al colectivo de mujeres con discapacidad que son la gran mayoría de las personas con discapacidad construir ciudades accesibles y sostenibles para las mujeres implicará hacerlas accesibles y sostenibles para mujeres con discapacidad en muchas ocasiones si conseguimos ciudades accesibles para las mujeres que por lo tanto tengan en cuenta nuestro rol de cuidado se avanzará en la accesibilidad de las mujeres con discapacidad esta pregunta hay avances en este sentido sigo para tener un conjunto de preguntas Rosana Margarita Albicini nos dice hola soy Rosana ¿qué nos puede manifestar Ana y sugerir para lectura acerca del colectivo de mujeres con discapacidades? ¿sería importante también adecuar estos cursos virtuales para ellas? esa es una pregunta para ti y para nosotras también Angela Catrilef Santana dice excelente presentación de Ana me sirve para reflexionar algunos temas en el contexto de articulación de nuevas demandas en las ciudades ¿cómo se está trabajando y o abordando la igualdad de género de las mujeres de pueblos originarios como habitantes de las ciudades? ¿existen organizaciones que lo abordan desde este cruce mujeres indígenas y ciudades? tenemos cuatro preguntas más ¿me dices si quieres que pare acá? no termina termina si las tratamos de tenemos una pregunta de Daniela Ramos ¿cómo influye el territorio aislado en la condición de vida de las mujeres? ¿se refuerzan más las desigualdades? ¿qué tipo de violencias urbanas o civiles se dan en los territorios influenciados por el turismo? ok tres más Gabriel Felipe Márquez dice ¿qué impacto cree que puede tener sobre la agenda de género de las ciudades las políticas de achicamiento del estado que transitan algunos procesos políticos en latinoamérica después Felipe Roldán hola pregunta desde Colombia ¿cómo incluir las nuevas masculinidades en las políticas públicas locales especialmente en municipios tradicionalmente machistas? ¿cómo se llama? ¿quién hace esa pregunta? Felipe Roldán desde Colombia vamos con la última Aurea López ¿cómo construir una red de medios de comunicación y comunicadoras y comunicadores comprometidos con romper los patrones de desigualdad de género? y vienen otras preguntas más pero te dejo con estas hay algunas preguntas también relativas al curso como tal para ustedes sí entonces eso lo puedo aclarar al final bueno entonces a ver voy a tratar lo del tema de las discapacidades absolutamente esto sin duda y hay muchas contribuciones sobre todo diría lamentablemente de los países más desarrollados o de las ciudades más ricas que han logrado establecer romper con todas las dificultades y los escollos que tienen nuestras ciudades para las discapacidades desde poner por ejemplo el censo para las personas ciegas capacidad en los semáforos para poder tocar y tener el braille y poder entender cómo funciona a las rampas a el tema de los ascensores etcétera etcétera hay yo puedo ofrecerles a Andrea y a Rosana tengo algunos documentos puedo mandarlos después sobre propuestas para el tema de discapacidades en el diseño urbano y creo que hay muchos avances sobre todo hay que buscar los avances en los países más desarrollados por ejemplo en la política urbana de Holanda de Suecia no hay ninguna ciudad ningún país nórdico incluso en España en este momento que no se proyecte cualquier territorio si no se considera el tema de las discapacidades o sea hay avances hay material y es un tema central y también decir que coincido con lo que dice Andrea Londoño que cuando las mujeres tienen una discapacidad tienen también una discriminación mayor y unas vulnerabilidades mayores sobre todo con los temas de seguridad y de violencia que existen en las ciudades y las violencias sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujeres cuando estas mujeres tienen mayor vulnerabilidad de este año Daniela Ramos que plantea perdón Ángela Ángela muchas gracias por tu comentario Ángela por supuesto que hay que trabajar el género y ya en el documento del consenso regional en Quito 2008 que te sugiero que lo revises en la página web de Cepal en ese documento vas a encontrar que creo que es la primera vez y si no es la primera es la vez en que con más definición y claridad está colocado el tema de incorporar las diversidades y en particular la de los pueblos originarios de nuestra América Latina el respeto por las convicciones la construcción de la propia agenda de derechos de las mujeres indígenas que creo que es una una tarea que las líderes indígenas están haciendo muy bien y que han logrado incidir desde 20 en adelante en todas las agendas y hay que trabajar este tema sobre todo en algunos países yo no me imagino Guatemala o Bolivia o Ecuador trabajando el tema de los derechos de las mujeres sin considerar los pueblos originarios sin considerar voy a contar una enneedota chiquitita si Elizabeth me lo permite yo estuve una vez con una doctora aymara médica doctora doctorada además con un piel y una estudiosa y una mujer aymara de faldas como dicen las compañeras secundianas y ella hizo una presentación maravillosa con respecto al tema de salud sexual y reproductiva en este caso era de salud reproductiva y pueblos indígenas ella planteaba por qué no defender y establecer en la política pública una atención al parto cuidadosa con las prácticas tradicionales y con la cosmovisión que tienen la tradición y la cultura de las mujeres aymara en este caso de las mujeres indígenas en donde no es la sala azulejada blanca iluminada lo que responde a sus tradiciones sino todo lo opuesto en lugar en lugar digamos en penumbra la sopita caliente el cuidado por una serie de detalles que hacen a una cultura ¿por qué esto no puede ser parte de la política pública? ¿esto no sería una forma de trabajar la igualdad de género respetando las diversidades culturales y las tradiciones? claro que siempre que esas diversidades y esas tradiciones no se confronten con la universalidad de los derechos humanos yo diría de esto ¿no? no sé si esto ayuda a Ángela pero me parece que es un tema central para avanzar y trabajar con respecto a los territorios aislados bueno hay algunos trabajos ¿no? creo que hay trabajo de las antropólogas feministas que hace falta revisar y sin duda es posible es posible y es una hipótesis y me estoy tratando de acordar algunas cosas que creo haber leído de María Kubi o algunas conversaciones con Maruja Barri con estas preocupaciones de cómo sí mujeres en territorios aislados pueden realmente estar en sus casos reforzarse el aislamiento y la subordinación y cuando tú planteas territorios y turismos esto es clarísimo cuando hay territorios y turismo y se cruza con pobreza y se cruza con un cierto aislamiento hay violencias hay prostitución hay trata la apropiación de los cuerpos de las mujeres yo he visto esto lo he experimentado con profundo dolor en el norte de Brasil en algunas playas del Ecuador a ver esto es moneda corriente en todos nuestros países en mi propia ciudad hay lugares a los que uno va y por supuesto que cuando hay estos componentes el turismo en vez de ser algo que va a enaltecer la recuperación la significación de nuestros territorios de nuestras formas de vida de lo que podemos mostrar de lo que se puede conocer de nuestra culinaria se transforma en abuso en turismo sexual en trata de mujeres de niños y de niñas hacia Gabriel Felipe Márquez yo tengo un joven arquitecto que trabaja conmigo que se llama Felipe Márquez no sé si es el mismo claro que el achicamiento del Estado va a tener que ver con el avance de los derechos y la igualdad de oportunidades y va a tener que ver porque no habrá un Estado que se achique que no asuma digamos la necesidad de fortalecer instituciones de tener mecanismos de la mujer de tener mecanismos de la mujer que sean potentes que sean capaces de establecer los marcos de las políticas pero también de monitorear las políticas sectoriales o sea que yo sí creo que el achicamiento del Estado puede tener un resultado digamos negativo con respecto al avance de la política pública sea esta nacional o regional o local sobre la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres ¿cómo incluir nuevas masculinidades Felipe Roldán? Hay mucho también avanzado yo diría que marco nacimiento en Brasil es un buen referente podría ponerte en contacto con él creo que los brasileros los chilenos los mexicanos los canadienses para citar algunos de nuestra América están haciendo están haciendo avances muy interesantes y están contribuyendo a una nueva construcción de masculinidades de respeto a la diversidad y a las diferencias de géneros sobre todo a trabajar en la necesidad del derecho a una vida sin violencia como el derecho básico que va a poder garantizar y empoderar a las mujeres para avanzar en otros creo que hay que incluirlo en la agenda ahora cuando se incluyen las nuevas masculinidades como centro de la agenda ¿sí? y esto va a ir en disminución de recursos hacia la agenda de derechos de las mujeres a mí me preocupa creo que tenemos que buscar un equilibrio que en mi concepto en mi experiencia tiene que ser una agenda de recursos que tenga claramente un sesgo de trabajo por los derechos de las mujeres y que incorpore a las nuevas masculinidades ¿eh? y Aurea López los medios de comunicación ¿qué decirte? los medios de comunicación en algunos de nuestros países se están transformando en un poder ya no en el cuarto sino en el poder el poder que sube y baja gobiernos el poder que enaltece a unos y trabaja en demérito o en detrimento de otros imagínate si los medios no son centrales para el tema de los derechos de las mujeres nosotros tenemos alguna hay redes de mujeres periodistas hay una que está coordinada desde México hay otras que están coordinadas desde Argentina podría pasarles alguna de esta información si les interesa estoy segura que ONU Mujeres las conoce porque desde ONU Mujeres las hemos apoyado y son redes de mujeres comunicadoras que están buscando justamente romper estos patrones nosotros tenemos un documento que se llamó creo que está en la página web de la Red Mujer que te invito a que entres redmujer.org punto AR en donde están los 10 principios para el trabajo de los medios en contra de la violencia de las mujeres y rompiendo los estereotipos del tratamiento de la violencia contra las mujeres ¿no? entonces claro que es centrar el tema de la comunicación y de los medios y ojalá tuviéramos más mujeres y hombres periodistas trabajando en transformar esto o en generar áreas de difusión y de conocimiento porque hay que argumentar cada vez más por eso las estadísticas son importantes por eso las publicaciones en las fuentes periodísticas en las radios en las televisiones son tan importantes porque llegan masivamente a una población amplia y genera digamos masa crítica con respecto a nuestros temas bueno espero haberles respondido a esta pregunta bueno Ana mientras hablabas tenemos hemos tenido dos preguntas más una que es para ti es ¿pueden confirmar la fecha de la reunión regional LAC en México? sí y finalmente Andrea me comenta que me equivoqué o sea hay una pregunta que no era de ella sino de Ana Cirujano que era sobre la discapacidad pero la pregunta de Andrea era la siguiente comparto la preocupación de las mujeres es en Antioquia perdón Colombia por el hecho de que el nuevo gobierno departamental lleva más de un mes sin nombrar Secretaría de la Mujer en firme nuestra sospecha es que el tema de la equidad e igualdad de género no es entendido aún como un problema estructural de la pobreza y la democracia las organizaciones de mujeres nos hemos pronunciado pero agradecemos lo que nos puede ayudar con incidencia externa para que se entienda la urgencia de esta decisión y la importancia de los programas de mujer y muchas gracias por la claridad de los conceptos de Ana Falú y gracias por su trabajo por nosotras ay que hermosa es Andrea que la conoce son una maravilla estas mujeres tan fantásticas estas colombianas gracias Andrea muchas gracias y la verdad que sí es preocupante que se ven un mes y nombró la Secretaría de la Mujer porque y creo que hay que acudir a las redes no se me ocurre otra y creo que también el rol que puede tener a una mujer de poner una preocupación al respecto o algún mensaje en el marco de las diplomacias porque también no se puede inocerir en la política de un país o de una región pero creo que hay que poner no sé hay que presionar a través de las redes de las organizaciones de los mujeres por eso la importancia de las organizaciones territoriales la importancia de la articulación en redes de las periodistas de los artistas de las militantes de los distintos grupos que tenemos que tener agendas comunes para esto sin duda Andrea estoy segura que todavía falta muchísimo muchísimo para entender la importancia de la igualdad de géneros en avanzar por sobre el desafío de la pobreza y la desigualdad sobre todo y poder afianzar la democracia en América Latina yo estoy convencida que no tendremos democracia ni gobernanza ni gobernabilidad ni desarrollo hasta que no tengamos sociedades más paritarias menos menos machistas y que puedan ir más inclusivas y con respecto a la fecha de la reunión en Toluca México se ha movido era el 14 de abril y ahora va a ser del 18 al 20 creo de todas maneras está en la página web de ONU Habitat de ONU Habitat 3 conferencia así que es muy fácil ubicarla pero estoy segura que es del 18 al 20 de abril y ojalá nos veamos allá y ojalá podamos realizar muchas actividades dentro de la conferencia paralelas a la conferencia y yo les dejaría en el marco de la misma preocupación de Andrea Londoño la preocupación de que ustedes sean agentes de presión para que las mujeres estén no sólo en los eventos paralelos o en las mesas de géneros o en las mesas de derechos de la mujer sino dentro de las mesas de los paneles principales en cualquier evento de cualquier naturaleza y de cualquier política sectorial y en este caso en la conferencia de hábitat debatiendo los temas centrales en las mesas centrales colocando nuestros temas de la igualdad de género muchísimas gracias a todas y espero les agradezco la atención las preguntas agradezco a Elizabeth agradezco a la querida María Arboleda a Maui y a todos los que han hecho posible esta conferencia y también a Dejan que está haciendo todo el soporte técnico muchísimas gracias y bueno ya tendremos otras oportunidades espero que sí Ana muchísimas gracias como decía también hay preguntas relativas primero a tu exposición entonces respondí en el foro que esta web conferencia fue grabada y que gentilmente nos autorizas a ponerla en nuestro campus ¿me confirmas Ana? es así es así así que el único pedido es que quienes usen los contenidos de la conferencia por favor los citen porque yo tengo allí muchos datos que citados de otras fuentes y entonces me gusta que se sea cuidadoso con el centro claro muy bien entonces eso rápidamente va a estar disponible en el campus de ONU Mujeres del centro de capacitación de ONU Mujeres Elizabeth también podrías incluir los dos artículos que te mandé sí entonces puse acá en la pantalla que estoy compartiendo puse mi email las personas que participan en esta web conferencia me pueden escribir a este email elizabeth.robert arroba unwoman.org si quieren que comparta estas publicaciones y también la información relativa al curso porque estoy muy contenta de ver que algunas personas quisieran difundir la información de este curso y pues de eso se trata haciendo esta web conferencia buscamos crear alianzas que se conozca el curso y tener este intercambio para que el curso se enriquezca también de la realidad que hay en las diferentes localidades y para poder incidir realmente y que tengamos impacto con este curso para terminar lo que puedo hacer porque hay preguntas también sobre cómo es el curso pues comparto aquí en pantalla cómo se ve el curso todavía no ustedes no lo pueden ver porque no se ha abierto esta sesión de abril pero así es cómo se va a ver el curso tiene videos tiene una parte de PDFs de lecturas que pueden descargar y leer tranquilamente desde su casa tienen también módulos interactivos tienen test en línea y tienen un ejercicio que se llama la comunidad soñada que la idea es que ustedes se pongan a soñar su comunidad con más igualdad de género y que realmente aplique lo que hemos visto en el curso en su contexto por supuesto con la moderación de María y Mauge que las apoyan y que siempre tratan de sacar más de ustedes para ir más allá tenemos también web conferencias como este tipo de web conferencia que hemos tenido con Ana y pues nada estamos siempre trabajando para enriquecer este espacio por favor no deben escribirme entonces si tienen más preguntas les puedo compartir un volante les puedo compartir una infografía toda la información que necesiten también sobre la forma de pago el pago las becas etcétera nosotras estamos más que felices de de estar en contacto con ustedes y ver si a nivel de su organización pueden por ejemplo inscribirse varias personas porque pensamos que con tener grupos pues la incidencia puede ser mayor con estas palabras pues me queda solamente agradecer muchísimo a Ana Falú que nos ha hecho una presentación tan rica también a Mauge y a María que siempre están acá y que apoyan tanto al centro a difundir el curso a través de sus redes y gracias al trabajo que han ido haciendo desde tantos años no sé si María y Mauge quieren añadir algo antes de despedirnos Mauge María ¿Puedo tomar la palabra si me escuchan? Sí ¿Aló? Sí bueno yo agradecer también a Ana por la conferencia que realmente nos llama a reflexionar sobre el valor que aporta la igualdad al desarrollo y a las políticas de las mujeres y los hombres también definitivamente la lucha por la igualdad de género es ciertamente larga y creo que tenemos que estar muy unidas y unidos para conseguirlo agradecerte Ana por la intervención y bueno ojalá que esto promueva también y motive a la gente para que pueda inscribirse en el curso porque vamos a desarrollar todo lo que ella justamente ha presentado gracias y Ana una persona quiere compartir tu web conferencia con su comunidad etcétera entonces es muy positivo Elizabeth y María sí yo también quisiera pues cerrar agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado para nosotras pues esta es en el marco del curso nuestra primer web conferencia especial y además pues de agradecer a Ana a las colegas Mauge y Elizabeth a Dejan que como dijo Ana está invisible pero sin él no sería posible quiero también señalar que en nuestro curso de abril tendremos como expositoras invitadas en web conferencias a Morena Herrera salvadoreña vinculada a Andriza y una lideresa feminista de una trayectoria muy larga y reconocida y ella abordará el tema del combate a las violencias de género incluyendo la herramienta similar a la que presentó Ana de georreferenciación de las violencias en los territorios tendremos a Alejandra Massolo quien va a presentar la herramienta el semáforo que permite cómo están sus políticas públicas en relación con la igualdad y finalmente tendremos a Patricia González Viñoli quien es coordinadora ejecutiva de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo quien nos va a contar esa larga trayectoria y fructífera trayectoria que tiene la Intendencia Municipal de Montevideo más de 20 años ya construyendo día a día políticas de igualdad una experiencia en la que Ana también ha aportado desde esas épocas y pues muchísimas gracias a todas y todos y por espero ver vernos en el curso que es muy inspirador también para quienes estamos en la moderación y en la construcción y en la coordinación porque nos enseña cada vez más que tengan un buen día Adiós buen día a todos y a todas Muchísimas gracias gracias por esta invitación y seguimos colaborando Bye 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 Gracias.